¿Por qué estoy haciendo este vídeo en el día de hoy? ¿Por qué os estoy trayendo a esta parte de mi streaming del día de ayer? Básicamente, como bien recordáis, ahora mismo estamos en una oleada de bastantes Shadow Cheater, ¿vale? Lo podéis llamar Ghost Cheater, Shadow Cheater, da igual, al final viene siendo el Cheater que está camuflado. Y lo que vengo a traeros es como pruebas de lo que normalmente un Shadow Cheater suele hacer y cómo informarte o entender que realmente lo es. Y no es una persona normal como nosotros consideraríamos, ¿vale? En esta partida, yo estaba con Oni, y aquí pues yo estaba diciendo, vale, venga, vamos a echar una partida, no sé qué, tal, con mi público. Llevamos 4 o 5 partidas donde nos han tocado Cheaters. Bueno, vamos a ver qué pasa en esta, ¿no? Automáticamente, desde el inicio de la partida, aquí estamos en el lobby, no os quiero hacer spoiler de quién es el Cheater, ahora lo veréis vosotros. Si pensáis que alguno de estos es el Cheater, a lo mejor no hay ninguno. Si pensáis que hay alguno, lo podéis poner abajo en los comentarios. Vamos a hacer un poco la 13-14 que hizo Legions. Y si lo consideráis, ponedlo. Y si no lo consideráis que hay ninguno, pues bueno, pues no lo pongáis. Oye, no hay ningún Cheater en la partida, yo lo veo totalmente correcto, perfecto, me parece genial. Te como la tula, los huevos y lo que tú quieras. Vamos para allá. Nos metemos en la partida, ¿vale? O sea, pantalla, no sé qué, tal, vale. Esto inicia. Yo, pues bueno, campos podridos. Por cierto, lo tira el Survivor. La ofrenda, quiero que la veáis. Ahí tenéis, ¿vale? La primera. Aquí está, campos podridos. O sea, la mierda esta de mapa que no ves un carajo aquí. Vale, dos Survivors allí. A los otros dos no los veo. No sé por qué. Hay una especie de bug o algo así con acecho letal. La gente, en teoría, acecho letal. Te permite ver a los cuatro al inicio de la partida. Pero, por decisión del juego, este bug lleva desde hace bastante tiempo. Y no ves a los otros dos. Aunque no tengan ningún tipo de perk para camuflar sus auras. Hay muchas veces que solamente te muestra dos y no te muestra los cuatro. Bueno, lo arreglarán cuando quieran. Vale, aquí a la derecha ya vemos a uno que viene hacia mí. Si os dais cuenta, él sabe que yo estoy en esta dirección. ¿Vale? Y se queda, ¿en dónde? En el pallet. Porque quiere jugar ahí conmigo. Digo, vale, oye, mira, pues al final me he encontrado al primer Survivor aquí. Vale, tiene un pallet, pero yo sé que hay otro detrás. Springboost. Bueno, no va a pasar absolutamente nada. Aquí el Dwight. Pues tú te quedas como en plan, ¿qué cojones hace el Dwight, tío? Bueno, no sé. Se ha llevado una hostia de gratis. Perfecto. Vale, ¿por qué se ha llevado una hostia de gratis? Porque lo que él quiere es, obviamente, que yo le persiga. Ahora, primer paso, primer tip para que identifiquéis a un Shadow Cheater. Si te loopea la estructura de todas las formas en las que tú hagas el midgame y siempre lo acierta, tiene probablemente cheats de wallhack. ¿Vale? Aquí, como podéis ver, le hago un poquito a midgame. Él no falla. Sabe que yo voy a venir por aquí. Hacemos otra vez una vuelta. Cambiamos la estrategia. La acierta otra vez de nuevo. Volvemos a hacer otro cambio de estrategia. Tiramos del de antes. Lo acierta perfectamente. Volvemos. O sea, os estoy dando cuenta de cómo está jugando él. Si no os parece extraño que un survivor pueda predecir tan rápido lo que tú estás haciendo a nivel de midgame. Yo ya he intentado utilizar tres midgames diferentes. Sí que es cierto que dos de ellos se han parecido mucho, pero bueno, incluso con paradinha o esperando un poquito más. A ver si el survivor se posicionaba diferente. Pero no he conseguido hacer absolutamente nada, ¿no? Lo que hago aquí es coger sangre y digo, vale, pues si el tío adivina todo el tiempo dónde cojones estoy, vamos a intentar hacerlo un poquito más rápido. Salta la ventana. Aquí nosotros somos conscientes de ello. Le escucho por la parte de la izquierda. Vosotros no lo escucháis, pero coño, yo me acuerdo de lo que pasó. Y aquí es, claro, yo al ir más rápido, aquí cagada mía, tengo que ir mejorando un poquito a Oni que estos días no lo he cogido casi. Aquí cagada mía, pero aquí, vale, autochungo podría considerarse o, bueno, que el survivor al fin y al cabo lo ha hecho súper bien, ¿no? Aquí tira pallet, perfecto, no hay ningún problema con ello. Y nosotros vamos a seguir persiguiéndole. ¿Por qué? Porque a mí ya me huele a mierda este tío demasiado. Y vosotros diréis, bueno, pues tampoco ha hecho nada raro, ¿no? Ha conseguido acertar todos los midgames. Es bastante bueno jugando y no tiene aparentemente nada. Bueno, vamos a ver. Aquí hacemos midgame, intento tirar el golpe, pero fallo. Muy mal hecho por mi parte. Se nota que llevo días sin jugar al puto Oni porque doy pena con él ahora mismo con los giros. Pero bueno, ayer off streaming estuve practicando un poquito. Vale, vamos a perseguir a Outright. La partida para mí ya tiene final. O sea, sé, yo ya el único objetivo que tengo es él. Aquí me confundo de calle. Me meto para el basement. Muy listo yo, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Son fallos, ¿no? Al final ya estás nervioso porque estás persiguiendo a un tío que aparentemente está haciéndolo todo perfecto. No falla una y ya sabemos que esto está plagado de cheaters por todos los lados. Entonces, como que ya... Bueno, y de las partidas anteriores que he tenido, a esta ya venía de jugar contra otros cheaters. Estaba hasta los huevos. Porque si es uno que vuela, bueno, al fin y al cabo te echas unas risas, te tira unos cuantos petardos y algo de eso y te lo pasas bien, ¿no? Pero cuando es el shadow cheater aquel que lo es pero no te lo muestra, es más jodido porque tú piensas que eres peor jugador. Piensas que eres una mierda de jugador. De hecho, es así como me sentí durante varias partidas a lo largo del streaming de ayer. Bueno, esto no sé cuándo lo veréis, pero a lo largo del streaming que sucedió esto. En las que yo decía, vale, en la primera se me escapan cuatro. En la segunda se me escapan cuatro. En la tercera se me escapan tres. En la cuarta se me escapan cuatro. Digo, no puede ser. Si es que parece que estoy jugando por primera vez al juego. Obviamente va muchísima más gente de lo que nosotros nos pensamos con mierda puesta, ¿vale? O sea, no os rayéis. Ahora, aquí el cheater, que tengas cheats, no impide que tú falles un min game. Como puede ser aquí en una ventana, ¿no? En una doble ventana. Vale, yo cojo a Dwight y me lo voy a llevar al gancho. Lo tenemos ahí el gancho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Se suelta solo. Aquí ya hay indicios de que este tío no es muy normal. Porque aquí a este gancho llegábamos, y lo sabéis que todos, ¿vale? El tío se suelta antes. ¿Por qué? Porque tiene el DS, ¿vale? O sea, tiene cualquier cosa que él quiera la puede tener con el programa. Entonces, como él no quería ser colgado, él se autodescolgó antes de ser colgado. Por lo tanto, me metió como un DS, de hecho. Yo tengo quitado aquí lo que viene siendo el panel de puntos, ¿vale? Porque tengo puesto el chat en este lado. Pero aquí seguramente a nivel de puntos a mí me diese algo en plan, no sé, o incluso al super bien, de intuyo, ¿no? Como descolgado o algo así, no sé. Algo raro tuvo que pasar aquí. Y este tío ya sabíamos lo que había. O sea, yo intenté pillarle. Aquí ya me quedó claro de que era cheater. Intenté pillarle. Luego los otros survivors, claro, se pensaban que yo estaba jugando normal. Aquí, si te das cuenta, este, este que está aquí al fondo, ¿vale? El que veis por aquí aparecer. Este, claro, el resto iba en solo queue. Este Ace de aquí vino probablemente para rescatar a este del gancho. O sea, este tío estaría reparando ahí al fondo. Y diría, vale, han tirado a Dwight, voy a ir al rescate. Y de repente se quedaría como en plan, ¿quién coño ha rescatado a Dwight? O sea, que ha habido una cegada, una flashbang, ¿ha habido algo? ¿Sabes? Pero, claro, el problema es este. Que los otros supervivientes, incluso de la partida, no saben que este tío tiene cheats. Y luego ya le estuvieron bodybloqueando para salvarle. O sea, me estuvieron bodybloqueando a mí para que yo no le pegase a él. Y al final se escaparon los cuatro. Y era totalmente absurdo. La cosa es que soy yo el único gilipollas, el killer, que tiene conocimiento de que este tío tiene cheats. Pero los otros no saben que este tío tiene cheats. Es así de absurdo este juego. Y por mucho que a nosotros, esto es un poco lo que os quería dejar a nivel de prueba, ¿no? Para que identifiquéis cómo funciona un cheater. De hecho, mirad, otra prueba. Y esta ya es irrefutable. Si tenéis alguna duda de que este tío no tenía cheats, ahora os voy a cerrar la boca. Porque sé que hay muchos que ahora mismo estarán escribiendo en los comentarios. Pues ese tío no tiene cheats. Lo que pasa es que tendrían la perk de fuga y habría uno cerca y por eso se liberó antes. Y antes lo que te hizo fue unos tremendos min game. Porque eres malísimo jugando de asesino. Vale, pues no te preocupes. Tranquilo, tranquilo. Presta atención, ¿vale? Lo estás viendo al tío. ¿Qué está haciendo? Está haciendo el levantamiento de pallet. Lo estás viendo, ¿verdad? ¿Estáis viendo lo mismo que yo? Está haciendo la acción de levantar pallet. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, gente? Ha tirado el pallet. Yo me he comido el stun. Y se está poniendo a levantar el pallet, ¿verdad? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Lo vemos? Sí, ¿no? Yo creo que está todo confirmado. Vale. Si yo me vengo al final de la partida. Cuando ya estamos en el lobby. Vale, vamos a venir hacia acá. Obviamente reporto a todos. Me da igual porque no sé si habrá alguno más con cheats. Yo era más que vi a ese. Que era el que me estaba dando la cara. Ahora, Dwight. ¿Dónde está la perk de levantar pallet? ¿Dónde está la perk de levantar pallet, gente? No había más Dwights en la partida. Era el único Dwight que había. Era el que había tirado el mapa y el que se había puesto a levantar el pallet. Te queda confirmado, ¿no? De que es cheater. ¿Vale? Pero hay gente que seguro que hasta que no ha llegado a esta parte del vídeo. Se pensaba que el tío era un jugador normal y bueno. Es mentira. No hay tantos jugadores buenos en este juego. De hecho, la mayoría destacan por ser malísimos. No por hacer las cosas bien. Y por eso viene esa frustración de parte del superviviente. Cuando estás en pre-made, sí que es cierto que la presión es muchísimo mayor. Pero porque tienen el mapa controlado, los motores controlados y el asesino controlado. Pero cuando es un solo queue, como en este caso probablemente. Claro, te enfrentas a un tío como este y el resto no tiene ni papa de lo que está sucediendo. Y tú al final te comes los mocos. En plan, y encima ellos, luego me preguntan en el chat. ¿Por qué es cheater? ¿Por qué le estoy acusando de cheater? ¿En serio tío? Te tengo que dar yo a ti explicaciones de por qué cojones este tío adivinaba todos los maingames. ¿Por qué se ponía a hacer cosas que no tenían ningún sentido? Incluso sin tener las perks. ¿Sabes? O sea, el problema del juego viene de aquí. Pero no es realmente aquí el origen. ¿El origen de dónde procede? El origen procede de la empresa. ¿Por qué? Porque a nosotros nos han hecho esta publicidad engañosa, digamos, la cual nos pusieron en Twitter. ¿Vale? Lo voy a buscar para... Dejadme un momentito. Para que así tengáis claro lo que está sucediendo. La publicidad engañosa esta que nos hicieron con el tema de los hackers. Aquí está. Ahora, esto. Esto es publicidad engañosa. ¿A qué me refiero con engañosa? Y es la auténtica realidad. Y Vigibur no me puede mutear ni me puede cerrar la boca absolutamente con nada de lo que yo diga aquí. Porque al final es mi opinión. Y yo estoy dando mi opinión. Esto es absolutamente un engañabobos. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Tú puedes banear a 200.000 cheaters y a 50.000 en este mes o a 20.000 o a 400.000 si quieres. Pero si tú lo único que estás haciendo es dejar entrar a la gente, ¿vale? O sea, tú tienes una puerta abierta y estás dejando entrar a la gente y cuando están dentro los echas, la puerta sigue abierta. Entonces van a volver a entrar. ¿Me entiendes? Entonces no se está buscando ningún tipo de medida resolutiva ante este problema. Y es ahí en donde nace toda la polémica esta que ha sucedido en la comunidad. Tú puedes hacer lo que te salga de los huevos con el cheater. Lo puedes banear, permabanear, ultrabanear, lo que te salga de los huevos. Pero si la puerta sigue abierta va a volver a entrar. A los cinco minutos después se crea otra cuenta. En Steam paga otra vez el juego, cinco pavos. O a lo mejor tiene 50 cuentas de Epic Games de cuando se las regalaron de By Daylight, que seguramente las tenga. Y entonces se mete otra vez con los cheats y vuelve a jugar. Que lo banean en una semana, una semana que la ha dorado, se pone con otra. Que lo banean en un mes, pues un mes. ¿En un año? En un año. ¿Tú te piensas que esta gente está dedicándole tiempo a los cheaters ahora mismo? Teniendo en cuenta de que por partida tienes la probabilidad, te diría yo a lo mejor de un 70% de que te toque un cheater. O sea, esto es publicidad engañosa. Vale, he baneado a 200.000. Tenemos una seguridad infalible. Tienes una puta mierda, tío. Tienes un agujero de seguridad como una casa de grande o como un castillo. Y no estás buscando ninguna solución ante ello. Lo único que estás haciendo es... Vale, cuando entran dentro los derribo. Pero siguen entrando, ¿sabes? O sea, cierra las puertas, gilipollas. Que si no van a seguir entrando. Y ese es el problema actual. Y por mucho que la gente piense que los jugadores que le tocan en las partidas son tremendamente buenos. Lo que tienen es un cheat como una casa de grande. Te están viendo a través de las paredes. Cuando no te das cuenta, reparan el motor más rápido de lo normal. Que esto me ha pasado también en el día de ayer en otra partida. Se activó candado. Ya sabéis que candado. Mucha gente dice que está bugueada la perk. No. Lo que pasa es que no es capaz de entender lo que es el programa del cheater. ¿Sabes? Entonces, cuando un motor está muy avanzado, ¿vale? Si terminan un motor, el motor más avanzado es el que se cierra. Perfecto. Terminaron un motor. Se cerró un motor. Fui a ver ese motor. Tenía un 5% o un 10% de progreso. No tenía absolutamente nada. Me terminaron un motor en el fondo. Justo donde nadie veía nada. Y fue rarísimo. Fue como en plan, vale, si este motor era el que se había cerrado. Porque candado había detectado que era el más avanzado. ¿Cómo es posible que 10 segundos después se termine el motor del fondo? No tenía ningún sentido. Pero funcionan así los cheaters, gente. Cuando no te das cuenta, ellos están haciendo de las suyas. Y aunque os penséis que sois malísimos. Aunque os penséis que podéis haber dado muchísimo más de vosotros. Que la partida se fue de vuestro alcance. Que vuestro asesino no vale una mierda. Probablemente os estéis frustrando porque os está tocando contra esta gente. Y puedes haber baneado a 200.000. Pero ya te digo yo que ahora mismo hay 400.000. Porque las puertas no están cerradas. Simplemente era una crítica constructiva. Para que estéis al tanto de la situación. Para que estéis pendientes de lo que está sucediendo en Dead by Daylight. Y bueno, que toméis las medidas y os lo toméis como vosotros queráis. Pero estamos más rodeados de cheaters que de jugadores honorables. Eso es cierto. Un besito muy fuerte. Que os vaya bien. Y sobre todo, claro, los jugadores de MMR alto. O sea, sé los que no suelen perder partidas. Porque el cheater no suele perder partidas. Entonces, al final te está dando de hostias con ellos en el mismo lugar. Una pena, sinceramente. A ver si se ponen ya de verdad las pilas. Que sigan tirándole la conexión a todos los streamers grandes. Que sigan dando por culo a los streamers grandes. Que sigan saliéndose de las partidas. Para que así la empresa finalmente ya busque una solución. Definitivamente. Y no nos muestre un engañabobos. Como ha pasado con este mensaje. Con esta publicidad engañosa. Porque esto es publicidad engañosa. He baneado 200.000 en 7 años. ¿En serio? ¿200.000 en 7 años, tío? No me cuenten milongas.